Hace ahora casi un año que entraba en vigor el reglamento de las viviendas de uso turístico propio de Aragón. En estos meses de andadura se han superado las 600 solicitudes para dar de alta este tipo de alojamientos y más del 70% han obtenido, Álvaro Sánchez, el visto bueno para darse de alta. Solo en el centro histórico de Teruel ya hay seis viviendas registradas como de uso turístico, aunque más de la mitad de las solicitudes provienen de la provincia de Huesca. En el conjunto de Aragón ya cuentan con esta catalogación cerca de 500 viviendas. Estas cumplen con los requisitos necesarios para obtener la licencia, como son unos niveles de calidad, equipamientos y en condiciones de uso inmediato. El decreto que regula estas viviendas ha logrado así aflorar una economía hasta ahora sumergida. Además, permitirá cuantificar a unos turistas que hasta ahora no figuraban en los datos oficiales. La de Andrés es una de las 475 viviendas que durante el último año se han dado de alta para uso turístico. Para obtener el certificado, la normativa exige unos mínimos de calidad y confort equiparables a los del resto de alojamientos turísticos para asegurar los derechos de los usuarios. Una habitación de más de 6 metros tendrías que meter a una persona solo, más de 10 tendrías que meter a dos y más de 14 tendrías que meter a tres personas. Luego los baños, el agua caliente, la calefacción, una serie de condiciones para poder habitar ya en el momento que venga. Hasta el pasado mes de junio ya se han recibido 659 solicitudes para dar de alta viviendas de uso turístico. Más del 70% han obtenido el visto bueno y se han denegado 126 al no cumplir los requisitos. Cuando desde la Dirección General de Turismo estábamos datos de cuál era la ocupación y cuántos turistas nos visitaban, teníamos ahí un vacío que lo desconocíamos. Yo creo que este año, a partir de diciembre, enero, cuando conozcamos los datos, tendremos también datos de las viviendas de uso turístico y podemos dar datos reales, que supongo que eso aumentará la cifra de turistas que nos han visitado este año. Más de 300 solicitudes se han recibido en la provincia de Huesca, Alto Gallego, Rivagorce y Jacetania sobre todo. En la de Teruel se han superado las 100 solicitudes, mientras que en Zaragoza se han quedado en 96.